Sí, cambiando el techo de la capilla, como pudieron ver, ya estaba algunos años entonces, dando mantenimiento a la comunidad también. Estamos acá primeramente arreglando la capillita, que aquí se venera la Virgencita del Perpetuo Socorro, y como se acercan las festividades de acá, las fiestitas de acá de la comunidad de Huagrín, entonces nos pusimos en esto, en arreglar la capillita. Y de paso, pues, para invitarles a la gente que vinieran, nos acompañaran, visitaran acá a Huagrín, siempre, no solo ahora en las fiestas de la comunidad. Sí, invitarles, como cada año se viene haciendo las fiestas de la Virgen del Perpetuo Socorro, van a empezar desde el 27 de junio y termina el 2 de julio. Entonces, todos cordialmente invitados, ¿no? Hay juegos deportivos, la Santa Misa, aparte pelea de gallos, como es lo tradicional de Huagrín, que viene cada año haciendo. Entonces, hacerles un cordial de invitación. Invitarles a las autoridades también, para que nos apoyaran con el arreglo del carretero, estamos queriendo hacer, arreglar, componer los tanques del agua y todo, y especialmente a la gente que nos acompañe, nos visiten. Es un lugar bonito, un lugar hermoso, que a mucha gente que no conocen les va a gustar. Como cada año también ya se les mandó un oficio al señor alcalde, para que nos acompañe en la fiesta, y de paso que vean cómo está también en la vialidad, para ver si nos echan una manito para ese día del evento de la fiesta. Les invitamos a todas las autoridades, al alcalde, al teniente político, a todas las autoridades, en fin, al pueblo entero que nos visiten, que es un lugar muy bonito. Exclusivamente, es de aquí, hay unos lugares muy hermosos, todo mismo, toda la comunidad de Guagrín es hermoso. A mucha gente les gusta, a mucha gente que nos visitan, les encanta el paisaje, las miradas de aquí al Cantón Girón, a la Cascada, todo mismo es bonito por acá. Como es muy importante, en las fiestas siempre salen la gente de Guagrín, turistas, entonces muchos más nos acompañan, y por eso hacerles una invitación a todos los presentes, para que puedan visitar Guagrín y compartir en las fiestas. Sí, tenemos algunos lugares, como es Chichi, es Rodeo, Ventanas, algunos lugares que son buenos paisajes para fotos, también para mucha gente que quiera caminar un poquito más, por ahí Guagrín también se va a la segunda cascada, también se va a la tercera cascada, entonces hay algunas caminatas, ¿no?, que también se ha hecho por ahí. Y para mucha gente que le gusta la cabalgata, también tenemos algunas rutas de ahí también, entonces, algunos años hicimos Enduro también, que es Motocross, entonces ojalá retomemos el otro año que viene, para hacer algunos deportes también.